El Ministerio Internacional Captadores de su Gloria Presenta Desele fuerte, desele fuerte al Señor Desele fuerte al Señor a la gente que están asortados esta noche Mi alma adora al Cristo que vive y que liberta Están como nerviosos porque saben como están caminando delante de Dios Mi alma adora al Señor una opresión arropó la multitud Mi alma bendice a Cristo Cuántas gente que entraron en un letalco espiritual Y los que sabían los que se estaban moviendo se miraban uno al otro Y decían pero será que ellos no entienden que es lo que se Mané y mazomía Que es lo que se está moviendo mi alma adora al Cristo que vive Yo no sé si usted vio en visión una nube negra Que arropó la multitud pero una mano gigante sacó un grupito Ay, 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 mi alma adora al Cristo que vive y que liberta Alguien debería de estar adorando a Dios todavía Para manifestar su poder sabiendo nosotros que el nombre de Dios es nombre sobre todo nombre Tu familia alguien dile demasiado Dios para tampoco diablo Díselo en serio si tú no tienes valor vete Pero si tú entiendes que tú tienes un Dios que es demasiado Dios para tampoco diablo Remenea a tu hermano Dile cuál es tu miedo si tenemos demasiado Dios para tampoco diablo Dile a qué es que tú te lo encontres si demasiado Dios está aquí Cuando tú le proclames esa palabra al diablo él va a tener que respetarte Dile a qué es lo que tú crees tú me has dado demasiado palo Porque por un momento a mí se me olvidó que yo le sirvo demasiado Dios para tampoco diablo Vamos a ministrar la palabra rapidito ahí Vamos a desglosar, bendito es el Señor Las palabras del Dios omnipresente que está acá en este lugar A Dios no lo detiene nadie Vamos a ministrar las palabras del Señor en esta noche Porque Dios es todopoderoso Aleluya Y las almas que son de Dios nadie se las quita Ni siquiera Satanás, su gente y sus demonios Yo veía a impíos que se reían No sabiendo ellos que por este momento de guerra espiritual Que se hizo aquí por eso, Satanás no te va a llevar a ti Porque se estaba peleando con Petró Con demonios de alto rango Y todavía sentimos un ambiente agradable Y aún así te sientes la guerrita por abajo Porque hay algo que opera, un gobernador Un gobernador Satanás no es omnipresente No puede estar en todos los lugares al mismo tiempo Yo escucho a muchos predicadores Dicen, no le den tanta importancia a Satanás No le damos mucha importancia Pero la Biblia dice que para que él no haya ventaja En nosotros Que no ignoremos sus maquinaciones Si se está moviendo en un lugar No podemos ignorarlo Porque él va a creer que todos somos ciegos Hay que darle a entender Yo sé que tú mandaste a tu gente Pero nosotros no venimos solos Nosotros también trajimos al que te venció en la cruz del Calvario Y es que soltó una palabra sobre ti Que dijo que va a haber un día El día de Dios donde a ti te van a estar por mil años Tú puedes hacer la bulla que tú hagas Y ya tú fuiste condenado Mi Padre te venció y te condenó también Le dio autoridad lo lavado con la sangre de Cristo Para enfrentarte también Aleluya Mi hermano leyó un texto Y quiero aprovecharlo en esta noche Bendito sea el Señor Si hubiese ministrado Aleluya Quizá hubiese leído Yo creo En la perfecta voluntad de Dios Él leyó un texto Y lo vamos a aprovechar Porque sé que salió del corazón de Dios Aleluya Una historia impresionante Donde había alguien Bendito sea Jesús Que estuvo en aquel lugar Y vamos a disertar la palabra Ahí mismo Donde él dio lectura Somos un mismo cuerpo en el Señor Usted va a seguir adorando a Dios Aleluya Porque es molestoso decirle a un soldado ¿Cuál es su trabajo? Es como gravoso Decirle a la iglesia que adore Todo el que pasó por aquí delante ahorita Le dijo a la iglesia adora La señal de que el creyente es libre Cuando adora Si usted no adora Cualquier demonio puede penetrar a su cuerpo Y la gente le dice Adora Date tu mano al cielo Y ellos zombies mirando para todos lados Si usted no se siente bien Para ir a una actividad Quédese Así no le va a hacer guerra al otro Ni a buscarle conversación al otro Porque hay gente que corre peligro Y si nosotros le distraemos Bendito sea el Señor Hay problemas Mi alma adora a Jesús ¿A quién tú quieres? Jesús o Barrabá Él leyó ahí Y bajo ese tema voy a administrar ¿A quién tú quieres? ¿A Jesús o a Barrabá? Mi alma bendice al Cristo Que vive y que liberta ¿Por qué? Porque esto fue lo que aconteció En ese texto Que él dio lectura ahorita Bendito sea el Señor En el Espíritu Pero como un guerrero Discernió En el Espíritu Desde antes de entregarle El que de Dios notó Que algo extraño Se estaba moviendo Y gente Estaban con todas sus antenas activadas A ver de qué lado Era que venía el ataque Olfateando De qué lado era Estaban inquietos ¿Qué es? Mi alma adora al Cristo Que vive Yo no sé si usted notó Que ni los músicos Entraban en coinonía Y son gente que tocan Pero algo distorsionaba En los aires Para que no entremos Al nivel de adoración Que Dios nos ha colocado A ti Y a mí El alma más fuerte Después de la oración Es la adoración Dios le dijo a Moisés Yo descenderé En medio de la alabanza De mi pueblo Cuando usted sienta Un bloqueo De demonios No calle Ni medite Ataque en voz alta En adoración Y si el Espíritu Santo Trata contigo Y te dice Que es lo que está operando Llámalo por su nombre No lo ataque Ni que reprendiéndolo En tu mente Al entender Que ya tú sabes Que él está aquí Que tú sabes Cuál es su rango Que tú sabes Que vino Mi alma adora Al Cristo que vive Que ahí tú le estás Demostrando Que por encima de él Hay algo que opera en ti Y a la fuerza celestial Vamos a hablar un poco Bendito sea el Señor De la palabra del Señor A quien tú quieres Que te suelten A Jesús A Barrabá Bendito sea el Cristo Que vive y que liberta Al igual que en aquellos tiempos Estos tiempos también Son muy similares Bendito sea el Señor Aquellos tiempos bíblicos Cuando tomaron a nuestro Señor Jesucristo para torturarlo Para bofetearlo Porque allí donde lo tenían Lo torturaron Lo bofetearon Bendito sea el Señor Y le preguntaron Cuántas cosas Dentro de ella Eres tú el rey de los judíos Alabado sea el Señor Y él le dijo Tú lo has dicho Alabado sea el Todopoderoso Porque lo que tenían A nuestro maestro Comandado por el Sanedrín Quien fueron Que fueron Intruyendo Y metiendo cizaña En el pueblo Porque si usted Estudia la historia Se va a encontrar Que la palabra dice Que el Sanedrín Algunos sacerdotes Se movieron en la multitud Diciéndole Cuando pregunte Que a quien quiere Que le suelten De a Jesús O a Barrabá Ustedes van a decir Que le suelten A Barrabá Mi alma Adora al Señor Jesús no hubiese Hecho nada malo Jesús no era delincuente No era ladrón Jesús bendito sea Que el Señor Nunca había estado preso Lo único que hizo Jesús fue predicar El Evangelio de salvación Jesús Cristo vino A traer la esperanza Al mundo Jesús Cristo A ver Vino a dar la libertad A aquellos que estaban Cautivos Pero a estos No le gustaba El Sanedrín Porque Jesús Tocaba sus intereses Y el ser humano Cuando Dios le toca Sus intereses Se gruñe Mi alma Adora al Cristo Que vive Hace sonidos Con los dientes Arruga la cara Porque no le gusta Que Dios lo confronte No le gusta Que Dios lo ofenda Ni que el cristiano Lo ofenda Pero ellos tienen Desde pequeñitos Ofendiendo a Dios Porque ellos saben Que a Dios no le gusta La droga Y la consume Ellos saben Que a Dios no le gusta El hebianismo Y están en el hebianismo Ellos saben Que a Dios no le gusta El homosexualismo Y están en homosexualismo Cuando usted habla Con una de estas Gente atado Lo primero que te dicen Yo sé que a Dios no le gusta La hechicería Yo sé que a Dios no le gusta Que yo prenda vela Pero yo la prendo Y Él va a ser paciente Conmigo Y Él me va a salvar En un momento determinado Pero hay un momento En la vida Del ser humano Donde usted tiene Que tomar una decisión Esto se trata De decisión Todo el que está aquí En un momento Estuvo atado Por los demonios En algún momento Estuvo atado Por el diablo Si no era de una forma Era de otra Pero hubo un día Que Cristo nos llamó Y nosotros dijimos Yo voy a escuchar Ese llamado Yo voy a obedecer La voz que me está llamando Hasta hoy Soy esclavo del diablo Hasta hoy Consumo droga Hasta hoy Yo prendo vela Hasta hoy Los demonios Me atacan Hoy me pongo En la mano De aquel que vive Todos entendimos Que habían dos caminos Que elegir Que habían dos personajes Que estaban haciendo fuerza Uno para vida eterna Y uno para salvación Uno para perdición del alma Vámonos al libro de Juan Capítulo 10 Para que usted entienda Que Jesús nunca engañó a nadie Jesús a todo el que está en el mundo Le dijo con quién iba a hacer la guerra Y cuál iba a ser la batalla Y cuál era el trabajo de Satanás Jesús hablando dijo El ladrón no viene Sino para optar Para matar Y para destruir El hurto es robo Cuando Satanás Entra a una vida Acaba con su juventud Acaba con su niñez Predicadora Cómo que acaba con la juventud Usted no ha visto Uno muchachito Que está más viejo Que un diácono De la iglesia Porque la droga Acaba con el hombre El pecado Acaba con el hombre La cerveza Acaba con el hombre El brugal Acaba con el hombre Pero cuando tú llegas A Cristo La presencia de Dios Te recubenece La gloria de Dios Te hermosea La paz de Dios Dice la palabra Que la alegría del corazón Hermosea El rostro Cuando usted tiene La paz de Dios Su amiga le va a preguntar Que qué tú te pones Que qué te pone en el cabello Que qué tú tienes Que tú tienes en tu cutis Dígale a alguien Se llama gracia Dile nada más Cuesta fidelidad Dile Se llama gracia Y no la venden En una tienda No la venden En un supermercado Viene a hurtar Que es robo Le roba la dignidad Al ser humano Le roba el temor La vergüenza Viene a destruir Cuando Satanás Llega a una vida Bendito sea el Señor Llega dispuesto Y programado Para destruirte Él no se va Hasta que no acaba contigo Si no te acaba De una forma Te acaba de otra Si no es con depresión Con aflición Es con soledad Es con traición Pero de alguna otra forma Te destruye Pero aunque este texto Hablando nuestro Jesús Dice Que el ladrón no viene Sino para hurtar Matar y destruir La buena noticia Es que en el mismo texto En la parte B Dice Jesús Pero yo también He venido Dos que vinieron Satanás vino a hurtar Matar Y destruir Pero dice Jesús Para que Satanás Por si acaso Estaba celebrando Se le detenga el gozo Pero yo también He venido Yo he venido Para que tengan vida Y para que la tengan En abundancia Jesús no está diciendo Te voy a dar una vida Por un día Ni por dos días Él está diciendo Y para que tengan vida Y la tengan En abundancia Jesús También vino Aunque haya legiones Celestes Aunque haya demonios Aunque haya potestades La autoridad máxima De este asunto Es el Rey de Reyes Y Señor de Señores Por tanto Cuando el Sanedrín Aunque convenció a muchos Cuando diquero Bendito sea el Señor Y no sé si usted escuchó Donde él lee Pilato sabiendo Que Jesús Era inocente Lo entregó Porque él mismo dijo No hayo nada malo En este hombre Confesó Que Jesús Era un hombre justo Su esposa soñó El mismo Dios Dándole a entender Él no es culpable Bendito sea el Cristo Que vive Libertad Pero era necesario Que Jesús Fuera entregado Porque si él no muere Tú y yo no vivimos Si él no va Al Gólgota Satanás nos come Si él no va Al Gólgota Tú no tuvieras Esa autoridad Que tú tienes De parte de Dios Que es entregada Por el poder De su sangre Si Cristo no muere No te da la autoridad Que te importa Si Cristo no muere Tú no tuvieras Espíritu Santo Y fuego Si Cristo no muere No hubiera autoridad Sobre los demonios La sangre de Cristo Lo justifica De todo pecado Aunque ellos entendían Que estaban haciendo Un mal Aunque ellos creían Que estaban haciendo Un daño A nuestro amado celestial Todo esto estaba En el plan divino De Dios Era necesario Que él muriera En la cruz del Calvario En el madero En forma de cruz Que se hiciera maldito Yo quiero que el diablo Sepa esta noche Que aunque mi Dios No necesita defensa Él nunca ha matado A mi padre Que Cristo muriera No fue una derrota Que Cristo muriera Fue una victoria Porque Jesús Mostró al diablo Y al mundo Que nuestro padre celestial Tiene propósito Con este mundo Y que Dios no quiere Que nadie se pierda Y que hay esperanza Para salir de la droga Si tú me estás escuchando Y el diablo Te ha dicho No hay forma Yo quiero decirte Que hay una esperanza Usted debería de decir Gloria a Dios Que sea bajítico Yo he aprendido Que cuando uno Está predicando Están pasando cosas Que usted no entiende Pero que están pasando En un lugar Llamado Barcerquillo De San Cristóbal En una ocasión Yo estaba ministrando En una cancha Con el tema Todavía queda agua Y yo viví Algo maravilloso Porque cuando yo Terminé de predicar Yo me fui de rodillas Y llegó una mujer Despeinada Descalza Sudada Bien sudada Y fue y le dijo Al pastor ¿Dónde está la mujer Que estaba predicando? ¿Dónde está la que estaba hablando? El pastor asustado No le quiere enseñar Donde yo estoy Yo estaba de rodillas Pero cuando alguien Que andaba conmigo Escucha Bendito sea el Señor Corre hacia donde el pastor Y le dice Pero pregúntale ¿Para qué? Alabado sea el Cristo Que vive Y yo escuchando Todo Me puse de pie Y me acerco Bendito sea el Señor Porque ella estaba alterada Y yo le digo ¿Qué pasa manita? Soy yo la que estaba hablando Me dice Yo estaba acostada En mi casa Acostada en mi casa Pasándome de todo Por la mente Y yo escuché Una voz que me dijo Ve donde La que está hablando Y dile Que te dé De esa agua Que ella dice Mi alma adora Al Cristo Que vive Y que liberta Y ella salió Corriendo Para la cancha Y me dijo Sierva Dame del agua Que tú dices ¿A dónde está el agua? Te queda todavía Y yo le di Que todavía queda Ahora es que queda Agua Borbollón Mi alma adora Cristo Acá hay amacenda Cuando uno está predicando Uno está atacando La tiniebla Nosotros estamos aquí Pero yo siento gente Desde la casa Que algo lo está cubriendo Que sienten el calor frío Por todo el cuerpo No es que está haciendo frío Es que se está moviendo Un poder supremo aquí Que se llama Dios de los ejércitos El que venció al diablo El que vence a los demonios Dice la palabra Que cuando ellos preguntaron ¿A quién ustedes quieren Que les suelten? Ellos dijeron A una Queremos que nos suelten A Barrabá Querían aquel Que no estaba bien Aquel que tenía Mala conducta Y si usted le pregunta A la gente A muchos de los que están acá Que no son cristianos ¿A quién tú quieres? Prefieren la droga Prefieren el devuelto El punto rojo La heroína La marihuana La cocaína El perico Mi alma adora Al Cristo que vive Prefieren la juca Bendito sea el Señor La juca daña los órganos Pero cuando un creyente Siente la gloria De Dios Le sana los órganos Nosotros no necesitamos Aquello que tú portas Pero tú necesitas Lo que nosotros portamos Tú necesitas salir De donde tú te encuentras Tú necesitas decir Yo quiero a Cristo Yo me entrego Al Rey de Reyes Porque ya no puedo más Ya no aguanto Vivir sin Él ¿Quién tú quieres? Tú quieres a Jesús Quieres a Barrabá Quieres seguir en la droga O quieres participar En esta gloria Cuando yo veía Al limpio Como que se reían Ahorita cuando Estaban en guerra Me daba pena Pena me daba Quería explicarle Que era lo que estaba sintiendo Pero si se lo explicaba No lo iban a entender Porque el que no es libre No entiende esto El que no es libre No entiende Por qué tú corres Ni por qué tú adoras Ni esta bomba de tiempo Que te acelera Por dentro Mi alma adora Al Cristo que vive Que cuando tú sientes Que mueres Como que surge Como que el mismo Dios Te dice Te voy a levantar Aunque el diablo no quiera Para que tú me adores Para que me busques Y ellos se miraban Y se topaban Y yo lo miraba Y me daba compasión Y yo decía Si ustedes sintieran esto Que nosotros estamos sintiendo No le diera deseo De consumir droga jamás Ni le pasara por la mente Yo no sé si usted lo ha vivido Pero el que Cristo liberta Y el que decide por Jesús Cuando pasa por el colmador La cerveza le dan ansia ¿Sí o no? Dice que tú no vivías Sin la cerveza No te dan ansia Cuando te da el olor a marihuana Te escupe Y dice Ah pero yo era un sucio Antes Mi alma adora Al Cristo que vive Y que liberta Y yo uso de esa basura Y cuando Te acuerdas Que tú adorabas A los demonios Tú dices Señor Pero por qué tú no me cortaste Y yo me atreví A adorar a esa basura Y a prenderle Velas A esos demonios Tan feos Porque el que habita Un demonio No quiere prenderle velas Jamás Mi alma adora Al Cristo que vive Y que liberta Y ellos se miraban Y usted quiere Como que a veces Dios le dé El permiso Para que ellos Sientan un chipito De este asunto Que te tiene de pie Y que te tiene vivo Yo sentía desde allá Usted ve allá Donde está ese vehículo Se pararon Dos demonios Agarrados de la mano Yo estaba aquí Ahí salió una pastora Corriendo Que seguro estoy Que algo vio Cuando subió Allá arriba Y eso Que se agarró Allá arriba Quiere cerrar Esa iglesia No quiere Que esa iglesia Este abierta Esos dos demonios Han entrado Al cuerpo De muchos impíos Mi alma adora Al Cristo que vive Y aún de hermanos Que no son libres Para hacer guerra Para boicotear Hay gente de aquí Que ha ido A quejarse a la autoridad Y las autoridades No se han movido Porque es que Lo que Dios planta El diablo No lo cierra Por eso aquí No se puede mover Cualquier cristiano Chichiguachi Aquí hay gente Que deberían De estar calladitos Renovando su pasto Con Cristo Porque usted No atacó A cualquier cosa Usted atacó Algo de rango Que fue enviado Para que Aquí hubiera gente Que salieron Y se devolvieron Salieron para la actividad Y se devolvieron Y usted va a escuchar Gente que lo va a llamar Y le va a decir No encontré la actividad Me confundí Y he ido Pero no me acordé Donde era Mi alma adora Al Cristo que vive ¿Sabe que quiere Satanás? Que a esta mujer La dejemos sola aquí Que la dejemos abandonada Y que a usted Se le vaya el deseo De respaldar La actividad De que se hacen En esa iglesia A catarrabacanda Porque aún al lado Atrás delante Al frente Hay principados De rango Que le molestan Nada más los cultos Que ellos dan Sin salir afuera Mi alma adora Al Cristo que vive Y se engreña Y han dicho Esa iglesia No va a durar mucho ahí Pero yo quiero Que los demonios Le den un mandado Al diablo Y al Soco nema nema Abacanda Ay 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 Fue Jesucristo Que le dijo Pedro Ni la puerta del Hade Ni la del infierno Prevarecerá En contra de mi iglesia Ni el diablo Soco nema abacanda Ni el diablo Ni los demonios Achachachachachachay Alguien debería Batir su mano al cielo Que siento poder de Dios Ni el diablo Ni los demonios Podrán detener El pueblo de Dios Nadie podrá detener Abazanda Abacaya Ay 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 Me dice el Espíritu Santo Yo lo traje a ustedes Para reforzar Esta noche Mi alma adora Cristo que vive Porque había una debilidad Aún los que son de aquí Hubo un dardo Que Abazanda Abacaya Abacanda A mi alma adora Al Cristo que vive Ay 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 Yo siento Abazanda Abacanda Abacanda Yo siento gente Como que Dios Lo activa Y lo sacude Le dice Que te pasa Va a dejar que le den A los de aquí Cáele encima Tú también Cáele encima Tú también Dile lo que con ellos Es conmigo Lo que con ellos Es conmigo Somos cuerpo Unos tienen más guerra Que otros Es indiscutible Unos Y yo creo que si Dios Lo colocó a ellos Aquí es porque ellos Tienen el material Que nadie Atengan Menos gente Que no va a dejar De hablar lengua Esta noche Porque están Desautorizando A los demonios En el espíritu Y eso no lo porta A todo el mundo Mi alma adora A Cristo que vive Y que liberta Hubieron gente Ahí sentada Que le dio hasta calambre Y ellos decían Y que esto Mi alma adora A Cristo que vive Pero yo llegué bien Y no puedo ni mover De la pierna Que es lo que pasa Te topó Te topó Y se te acercó Y no caíste por tierra Porque hay una cobertura Que se llama fidelidad Que es más fuerte Que el ministerio Una cobertura Que se llama fidelidad Que los demonios Te miran Quieren reventarte Pero cuando buscan Tu expediente En el expediente Encuentran Has sido fiel No puedes toparlo Porque aunque casi No está orando No ha pecado todavía Se ha guardado Para mí Tiene mucho Que no hay una Pero a mis Abasanda Rabacaya Ayaya Y no ha adorado Otro Dios Que no sea yo No se ha postrado Delante de otro Dios Que no sea yo ¿Quién tú quieres? En esta noche Del aplauso al Señor Yo quiero hacer el llamado Inmediatamente Yo quiero invitar Todo el que está aquí Que no es cristiano Padre he predicado Tu palabra Contra viento, marea Y tempestad Tu pueblo ha estado aquí Yo quiero invitar Aquellos que no te conocen A aceptarte Padre mío En el nombre De Jesús Amén y Amén Yo quiero invitar Todo el que no es cristiano Y la iglesia Me acompaña en el llamado Invite todo el que está aquí Que no es cristiano todavía En la ficha Decía un tema Que ha predicado Nuestro hermano Steven Que decía Recatemos Los rehenes Así era Entonces Le ha llamado A todo el que está preso Dile que Jesús te llama Y quiere darte vida eterna Esa joven Va a aceptar a Cristo Del aplauso al Señor Bienvenidos al cuerpo de Cristo ¿Alguien más? No tiene fuerza Ni para aplaudir al Señor Y la chica del pantalón rojo ¿Te gustaría aceptar A mi padre esta noche? Jesús te llama Para vida eterna En esta noche Quiero verte para mi Señor Hoy es noche de salvación Noche de vida eterna Noche de vida eterna Venimos por ustedes En esta noche Venimos por ustedes En esta noche Escapen como gacela De la mano del cazador Ven mi niña Cristo te llama En esta noche Para salvación ¿Alguien más para Cristo? ¿Alguien más para mi Jesús? El llamado No es una humillación Es un privilegio Es un honor Que alguien tan grande Como Dios Nos llame a nosotros Que somos simples seres humanos ¿A quién tú quieres? Y la morena que nos acompaña La del tichel blanco Que tiene el baby Mami quiero brindarte a mi Señor En esta noche Ven Mi padre te llama En esta noche Para vida eterna Para salvación Noche de liberación En esta noche Noche de salvación Atrévete a ser salva Mi padre te llama En esta noche Mi padre te llama En esta noche Mi padre te llama En esta noche Ven a Jesús Quiero verte para mi amado ¿Te gustaría? Aceptar a mi Señor Ven a Jesús Y ahí dice que no quiera a mi padre La niña va a aceptar a Jesús ¿Te gustaría entregarte a Cristo? Así como tú estás pasando Está pasando mi Señor Por este lugar Y quiere dar vida eterna Y salvación Quiero ver a alguien más Alguien más para mi Rey Alguien más Y el pueblo sigue adorando Alguien más para el Rey de Reyes Quiero ver otra vida Los que están allá en el callejón Me acompañan en el llamado Los que están allá atrás Me prestan su soco Y su boca también Los que están de este lado Haciéndole el llamado A everybody Todo el que no sea cristiano Los que están allá atrás Ya veo un siervo por allá Van a aceptar a mi Jesús ¿Te gustaría aceptar a Cristo? Tú necesitas Dios Yo puedo orar por ti No te sientas presionada Que esto es bueno Que tú lo sepas Yo puedo orar por ti Pero tú lo que necesitas Es a Jesús Al Rey de Reyes Al que murió por ti En la Cruz del Calvario Porque si pasara algo ahora mismo Y todos muriéramos La oración no te va a llevar Con Cristo Hay que aceptar a Cristo Y tener ese pasaporte Sellado y visado Para entrar al reino De los cielos Ay porque cuando suene la trompeta Aquí no va a importar Que usted fuera a la campaña Ni que usted fuera Un buen vecino Que donara silla Para la iglesia Si la sangre de Cristo No está sobre usted Hay problemas Porque Jesús Viene por Jesús Y tú mi hijo Vas a aceptar a mi Señor La oración Vamos a orar por ellos Pero voy a seguir en el llamado Me dan un segundito A menos que haya un hermano Que sea la pastora ahí mismo Ellos quieren la oración Simplemente Mientras los que van a aceptar a Cristo Se quedan acá Quiero ver a alguien más Para mi Señor Quiero ver a alguien más Para Jesús La del pantalón rojo No te vas Te vas sin Jesús Tú necesitas a Cristo Mírame Tú necesitas a Jesús Tú no viniste a la campaña Porque alguien te invitó Y tú le caíte bien a alguien Y te trajo Tú estabas un 911 Espiritual Tú sabes lo que un 911 Una emergencia Donde Dios te está buscando Para vida eterna Urgentemente Tú necesitas a Jesús Vivir Y caminar Para Él Mírame Esto es serio Porque el diablo Está por hacerte un lío Satanás está por hacerte un lío El que está fuera De la cobertura de Dios Corre peligro Si las mujeres fueran otras Estuvieran de cabeza Metida en el evangelio Tú no ves el demonio Que hay en nuestro país Matando mujeres Que entra a los cuerpos Y le dicen Mátala Mi alma Dora al Cristo que vive Se lo está llevando Día dos Día tres Día cuatro Mátala Y después Mátate tú Necesitamos A Cristo Va a dejar que el diablo Te lleve por un pedacito De hombre Hay que ponerse En la mano Del Rey Yo no me convierto Que si me convierto Me vota Que te vote Es mejor que te dé Que Él Y no que el diablo Te mate Quiero verte Para mi Señor Vas a aceptar A mi Padre Quieres aceptar A Cristo Para vida eterna Te gustaría Aceptar a mi Señor Y a Cristo No lo necesita Lo necesita Pero ahora No lo quiere Esa decisión Es tuya Si esto fuera Obligado En vez del Señor Mandarnos a predicar Nos hubiera mandado Con doce Con chilena Con M16 Con 45 Pero Él Nada más nos dijo Vayan y predique La embarazada Te va La niña Te va Te va sin Jesús Quiero verte Para mi Rey Quieres aceptar A mi Señor No quieres a Cristo Jesús Ella no te quiere Yo te amo No me dejes Porque si Él me deja Yo me muero Muertecita Me caigo Porque Él es el que Me tiene viva Y yo prefiero morir Antes de vivir sin Él Porque sin Jesús No hay vida Allá afuera No hay gozo En el mundo Lo que se vive Una falacia Una apariencia De que estamos bien Pero sin Cristo Nadie puede estar bien Y la vecina Que viene Va a aceptar al Señor Vas a aceptar a Cristo Ven mami Así se hace Y el joven de la gorra Vas a aceptar a Cristo Solamente por esta noche Ah, ah Pues tú crees que Jesús Aún pase Hoy sí Mañana no Ah Esto es serio El evangelio es serio Y si otros Lo han podido lograr Tú puedes lograrlo Mira cuántos jovencitos Hay ahí Tienen 10 y 15 años En el evangelio Porque la Biblia dice Que todos lo podemos En Cristo Porque Él nos fortalece Pero no podemos Negarle la oración Y la morena Va a aceptar a Cristo Yo quiero ver Todo el que va a aceptar A Cristo Que se me acerque aquí Corra Hay unos pacientes Que tienen un dolor Los otros tienen un virus Pero hay unos Que están agonizando Nosotros vinimos esta noche Por los que están agonizando Y alma adora al Señor Que están en coma Espiritualmente ya Que necesitan a Jesús Urgente Y los muchachos del tinte Y los que bajaron de allá Quieren aceptar a Cristo Mijo Yo quiero verlo Para mi Señor Hay que ser guapo Para ser cristiano Ese día que uno hace bulla Y que hace urto Y que va al punto Hay que ser bravo Para decirle al diablo No Y a Cristo Si Entonces yo te felicito Que tú como cristiano Estás despierto todavía Quiero ver a alguien más Que vamos a hacer el llamado Por ellos Mis hijos Les gustaría Aceptar a mi Señor A los tres Le hago el llamado Moreno Quiere a Cristo Esto es un embulto El evangelio es real Que mañana usted lo ve Comprando en el punto Bebiendo ron No diga Pero ellos pasaron A ser cristiano Quiere aceptar a Cristo Mijo Te gustaría Aceptar a mi Señor Y el tímido Del poloche verde Jesucristo Está aquí Te llama Y quiere darte vida eterna Para aceptar a Cristo No se necesita Un compinche Porque Dios Sabe tanto Que Él decidió Que la salvación Sea individual Quiero verlo Para el Señor O sea que si Si no viene la esposa Si no viene el hijo Si no viene mamá Y si no viene papá La salvación Es individual Quiero verlo Para mi Señor No quieren a mi padre Las chicas que están aquí Pasaron para aceptar Al Señor La del coach Te gustaría Aceptar a Cristo No quieren a mi Señor Cuando usted le haga El llamado A un creyente No me le diga Allá en la esquina Nunca Ni en esta actividad Ni en otra Pasa sin compromiso Yo a nadie le hago El llamado Pase sin compromiso Al que yo lo llamo Le digo Pase con compromiso Quiere aceptar a Cristo Venga Que esto no es una botica Esto es una clínica Aquí no se vende medicamento Aquí se sana Y Jesús Quiere sanarte Y alma adora Al Cristo Que vive Y que liberta Lo que van a aceptar Al Señor Yo lo quiero aquí Póngase de ese ladito Todo el que va a aceptar A Cristo Mira como ese muchachito Sale del montón Y dice Es de este lado Que yo voy Si se hace Todo Va a aceptar Al Señor Todo el que va a aceptar A Cristo De este lado No quiere Me parece ver El día del juicio Cuando papá diga A la derecha Lo mío Todo lo mío A la derecha Y los que están A la izquierda No lo conozco Jesús Pero yo iba al culto Iba a la campaña Y llevaba ofrenda Apartado de mí Hacedora de maldad No lo conozco No es versa Que lo dice la Biblia Señor te va a decir Apártate de mí Yo no te conozco Oh pero Si tú Si tú sentías vergüenza De mí en la tierra Yo no tengo por qué Sentirme orgulloso De ti en el cielo Es ahora Que tú estás vivo Dijo Eclesiasté El mejor perro vivo Que león muerto Y la vecinita Jesús No, no hay otra La que está ahí eres tú Tú te puedes hasta ir corriendo Y desde el cielo Te están grabando Así como están grabando Los muchachos Desde antes de tú Llegar a la campaña Ya Dios sabía Que tú estarías aquí Porque Él es tío Y Él conoce Cada una de tus partículas De tus neuronas Todo lo que tú tienes La corteza a celebrar En la médula espinal Cada uno de tus huesos De tus tendones Dios lo sabe todo Mi alma adora Al Cristo que vive Quiero verte para mi Señor ¿Te gustaría aceptar A Cristo? ¿Te gustaría aceptar Al Señor? Allá viene ella Dele aplauso a Cristo Bien eso te queda Jesús te llama No quiere a Jesús Dice ella Alguien más Yo quiero que estiven Ahí la pastora Me ore por ellos Y yo voy a seguir Haciendo el llamado Por lo que van a aceptar A Cristo Ellos no son muchachos Demandados Eso es por la confianza Bendito sea el Señor Pero lo que no van a aceptar A Cristo De igual forma Otro escuadrón Me va a orar por ellos Bendito sea Jesús Alguien más para mi Jesús De este lado Alguna vida Que quiera aceptar A mi Señor Y la chica que nos acompaña Con los Capri ¿Te gustaría aceptar A Cristo? La del Tubi Jesús te llama En esta noche Noche de salvación Noche de vida eterna Mi Señor te ama Y quiere darte vida ¿Quieres aceptar A Cristo en esta noche? Ven a Él Ven a Jesús Quiero otros dos guerreros Que me oren por esta gente La pastora Y alguien más Por lo que no quieren a Cristo Por lo que quieren la oración Porque también el Señor Nos llamó a orar Por ello vamos a orar Aleluya Con todo el amor Como que si fueran cristianos Porque de esa oración Dependerá muchas cosas Aleluya Por ellos Con misericordia Porque nosotros estuvimos atados Y a veces pasamos Muchas veces por la campaña Y no aceptamos a Cristo Y mire donde estamos predicando Alguien más Alguien más para mi Señor Alguien más Los muchachos me acompañan La gente de Dios Orando por ellos ahí Por lo que pidieron la oración Ore por ellos Como que si usted fuera ellos Pidiéndole al Señor Que lo liberte Quiero ver Alguien más para Cristo Mire En cada campaña Nosotros queremos Que se convierta En 50 100 Lo siento Nosotros oramos Pero si en cada culto Se convierte uno Se convierte dos Vamos ganando Lo que queremos Que se convierta Mi alma adora al Señor Quiero ver Alguien más para mi Señor Alguien más para mi Cristo Alguien más para mi Amado Si en medio de esta guerra Estos vinieron Cualquier cosa puede suceder Alguien más para mi Rey Alguien más para mi Rey Y los vecinos que están Allá aterrasentados Los que no son cristianos Yo quiero verlo Para mi Señor No se sienta ofendido Que nuestra responsabilidad Hacerle el llamado Alguien más para mi Jesús Alguien más para Cristo Corre ¡Gracias! 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 Gracias.